hola qué tal están todos pues bueno les comento que el día de ayer y ya se ha empezado warlock es la copa de asia 2023 no tal como les había comentado el día de bueno en otro vídeo que les hice cómo funciona esto son seis grupos de cuatro equipos de los cuales los dos primeros clasifican directamente y van a clasificar los cuatro mejores terceros para así tener 16 equipos y empezamos octavos cuartos final es en finales y final no y como les decía el día de ayer empezó con un solo partido se está jugando en catar se están utilizando las instalaciones que se del mundial de catar catar derrotó 3 a 0 a líbano y en el otro partido china empató 0 a 0 con tajikistán por lo que el grupo ha quedado así catar tiene tres puntos china tiene un punto tajikistán tiene un punto líbano tiene cero puntos siguiente fecha de este grupo este miércoles 17 de enero tenemos líbano contra china y tajikistán contra catar vayamos a ver qué es lo que ha pasado en el grupo b donde y uzbekistán empató 0 a 0 con siria y australia derrotó 2 a 0 a la india la india que no se le da simple fútbol no por lo tanto está lista primero con tres puntos siria y uzbekistán tienen a un punto india tiene cero puntos cómo se va a jugar la siguiente fecha 18 de enero siria contra australia y india contra uzbekistán pues bueno así están los grupos a y b de la copa asiática cómo se va a jugar el día de mañana 13 de obvira 14 de enero tenemos por el grupo c emiratos árabes unidos contra hong kong irán contra palestina lindo partido así irán contra palestina y el día de mañana también tenemos el japón contra vietnam debito de debutó uno de los favoritos esto por el grupo de pues bueno así está la copa asiática como siempre en este canal les vamos a dar a conocer todo lo que está pasando